¡Aplausos! Como es un déjà vu, ya lo hemos visto esto tantas veces, hemos estado, y que ahora precisamente, después de tanto tiempo, ocho héroes de la clase trabajadora, a los que cantaba John Lennon, tío, héroes de la clase trabajadora. La punta dice ver de 300 seres humanos, hombres y mujeres, que están sufriendo una atropelía, un atropello a la razón y a la justicia. Verdaderamente, me parece que es algo que no podemos soportar. Y ya os digo que nosotros, y digo nosotros, y hablo de la sociedad civil y de las personas que represento al leer este manifiesto, vamos a impedir que vayáis al truyo. Lo vamos a impedir, vamos a luchar. Y si no tenemos suerte, os vamos a cantar el rock de la cárcel. No, no, ese suena a bravo. Pero sí vamos a gritar otra vez en la calle amnistía y libertad, porque estamos volviendo a sus tiempos. Estamos volviendo al tiempo de amnistía y libertad, de tener que salir otra vez, tío, a las calles a gritar una cosa que ya es una antigüaya. Porque somos dueños de nuestro propio destino. Es que es la hostia, es que tenemos que decir todas estas cosas. Cuando están saliendo tipos por la televisión y nos están diciendo unas cosas que de luego es para cagar para afuera, coño. Perdonadme el lenguaje soez y destemplado. Nada sindicalista, por demás. Bueno, ya leo lo serio. No olvidemos lo importante. La realidad parlamentaria y los diálogos abiertos después de las elecciones del 20 de diciembre permiten pensar en una paulautina transformación política y social de España. La voluntad de cambio resulta necesaria después de que en los últimos años se hayan creado una inmensa y grave degradación laboral y una tendencia autoritaria a confundir e identificar de una manera interesada la legítima protesta social con los desórdenes y los altercados públicos. El autoritarismo es una consecuencia más del intento de separación política entre la España real y la España oficial, entre la democracia participativa y la utilización sectaria de las leyes y las instituciones. El autoritarismo se comprueba en el uso partidista de los medios públicos de comunicación y en el espíritu de las leyes como la de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza, que nos ponen en peligro libertades fundamentales en esta democracia. Hay un hecho muy grave que reúne las dinámicas de degradación laboral y de autoritarismo que han caracterizado la anterior legislatura. Aquí se ha dicho mucho ya la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal para perseguir a las organizaciones sindicales y recordar el derecho de huelga, un derecho recogido en la Constitución Española, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En España, numerosos sindicalistas están siendo perseguidos y condenados por participar en las huelgas convocadas por sus organizaciones. Uno de los casos más graves es el de los ocho trabajadores de Airbus, a los que se les despide ocho años y tres meses de cárcel por su participación en la jornada de huelga del 29 de septiembre de 2010. La Fiscalía no se ha molestado ni en individualizar las responsabilidades de cada uno de los sindicalistas en un proceso lleno de irregularidades que parece más una operación de castigo que un acto de justicia. Las discusiones políticas y los encuentros parlamentarios no deben encerrarse en sí mismas y desatender la realidad social. Hace falta acuerdos que no olviden, lo más importante, la dignidad laboral de un país y la defensa de las libertades democráticas. Gracias un amplio número de compañeros, Moncho Almondaris, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, Juan Manuel Caballero Bonal. En nombre de todos ellos os doy las gracias por luchar por todos los seres humanos. Gracias. Gracias.